Hola soldados, soy Shinigomi Reim y bienvenidos a Borderlands 2. Estamos realizando la misión principal, el camino a Santuari. Esta se activará automáticamente tras haber completado en la misión anterior el mejor esbirro del mundo. Para empezar utilizamos el barco de Claptrap para ir a la zona de Three Horse Divided. Segundo, tíos, pero de los más feos, que sean bolas de cebo, huelan mal y tengan la cara quina de granos. No se puede entrar en Santuari. Volved a vuestro agujero. ¡Te veo! Estupendo. ¿Por qué no os volvéis a vuestro campamento? ¡No! ¡Buena idea! Creo que daremos media vuelta y nos volvemos a... ¡Muere! Pandora es un lugar violento y peligroso. Santuari, un poco menos. Necesitarás un vehículo para llegar a las puertas de la ciudad. Ve a la estación de bus. Una vez allí, ya hemos escuchado lo que nos tenía que decir el Claptrap. Y entonces nos bajamos del barco para dirigirnos por el puente destruido hacia el punto ya indicado en el mapa. Que será la estación de autobuses. Una vez lleguemos allí, tendremos que examinar la estación de autobuses o lo que en este caso sería nuestra estación de vehículos. Y veremos que antes de poder utilizarla para conseguir nuestro primer vehículo, primero tendremos que coger el adaptador de Hyperion. ¡Hasta la vista! Esta máquina construye vehículos a partir de diseños digitales. Úsala. ¡Bee! ¿Un usuario no autorizado en mi red? Intentas piratear mi estación. ¡Eso no mola nada, colega! ¡Mierda! Digo, cachis. Un tipo llamado Scooter controla estas máquinas. Puede que le falten algunos cromosomas, pero es un genio de la mecánica. Por lo visto ha bloqueado esta estación para que no la usen los bandidos. Detecto un robot inactivo de Hyperion en el campamento de los ojos rojos. Si puedes quitarle el adaptador de interfaz y acoplárselo a la estación, podré piratearla y conseguirte un coche. Para conseguir este adaptador de Hyperion, tenemos que dirigirnos a un campamento de merodeadores que está prácticamente al lado de la estación de vehículos. Y tras acabar con todos los enemigos que se encuentren en la zona, o tal vez no, recogemos el adaptador de red de Hyperion, que se encontrará en el suelo, junto a una caseta. Acopla ese adaptador a la estación y te conseguiré un vehículo gratis. Ahora regresamos a la estación para poner la pieza que acabamos de conseguir y así generar por fin nuestro primer vehículo del juego. Seleccionando el color del mismo, así como el tipo de armamento que queremos, ya sea ametralladora o lanzacohetes. En mi caso yo elegiré lanzacohetes porque me parece mucho más efectivo. Ejecutando cambio de fase. Anulando cierre. Espera un momento mientras pirateo la estación. Ed, aceptado usuario autorizado. Disfruta de tu vehículo. En la guantera hay un taco de carne y salsa picante. Genial. Prueba a pedir otro coche. Ed, gracias por utilizar la estación de scooter, colega. Qué tipo más agradable. Ahora ya puedes generar un vehículo en cualquier estación de bus. Súbete a uno y úsalo para saltar sobre la grieta. Una vez estemos montados en el vehículo generado y una vez también que nos hayamos acostumbrado a los controles del mismo, saltamos por la rampa que anteriormente nos habían destruido. Genial. Ahora ve a Sanctuary y busca a Roland. Querrá conocer a quien se ha atrevido a plantar cara ya que el guapo ya ha sobrevivido. Este será el momento de utilizar el armamento del vehículo para eliminar a todos los torosimios que nos encontremos por el camino. A veces no se me hizo bandidos esta instancia. De nada es de cosas como la vida. Pura moralidad del honor. No es la vida. No es la vida. No es la vida. No es la vida. ¡Dignidad! Se me olvidaba mencionar la dignidad. No es la vida. 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 Como podréis notar estoy cortando las partes de las batallas lo máximo posible sin que quede así como un corte super grande. Para solo concentrarme en las batallas que realmente interesan en la misión. Si no el vídeo sería rarquísimo. Aquí ya hemos pasado ese túnel y llegamos a una zona mucho más amplia. Si registramos el mapa, el minimapa, veremos que tenemos un punto al cual tenemos que llegar. Cuando lleguemos allí, antes que nada, tendremos que eliminar a los merodeadores que aparecerán al cabo de un rato y después utilizar el intercomunicador para hablar con el teniente Davis y Roland. ¡Dejadnos entrar, anda! ¡Si solo os vamos a matar a todos! ¡Otra víctima! Nunca entraréis en Sanctuary, ojos rojos. Ah, espera, vas en busca de la cámara. Un momento, Roland quería hablar contigo. Deja que le mande un mensaje, Echo. Ah, así que tú eres de quien tanto he oído hablar por la radio. Me llamo Roland. Yo también busqué la cámara como tú, hasta que formé los invasores carmesíes. Ya te contaré cuando vuelvas a Sanctuary. De momento, necesito tu ayuda. Mis hombres me han dicho que el cabo Rhys no ha traído el núcleo energético necesario para mantener los escudos de la ciudad. Trae a Rhys de vuelta a Sanctuary y tendrás un puesto en los invasores. ¿Roland ha hablado contigo? Bien, hazle caso, puede ayudarnos a derrotar a Jack. Para llegar al siguiente punto, no podremos hacerlo en línea recta. Pero el camino será igualmente fácil, aunque tendremos que dar un pequeño rodeo. ¡Soy Jack el Guapo! Os recuerdo que no tenéis que preocuparos de esos terremotos. Con cada temblor, mis excavaciones se acercan aún más a la cámara, a la libertad, al orden y a la seguridad para todos nosotros. En cualquier caso, cuando lleguemos a la zona indicada, despejaremos el sitio de enemigos, que serán torosimios, bajamos de nuestro vehículo y recogemos el dispositivo eco que se encontrará en el suelo. Podría eliminar a estos torosimios fácilmente utilizando el armamento del vehículo, pero no conseguiría tanta experiencia si lo utilizase. Así que me he bajado para enfrentarme contra ellos y así intentar subir lo más rápido posible de nivel. ¡Han conseguido el núcleo energético de los Ojos Rojos! ¡He volado el puente! ¡Me lo han dado! ¡Los despistaré en Marrowfields! ¡Aaah! ¿Ris está en apuros? ¡Maldita sea! Ya teníamos suficientes problemas. ¡Encuéntralo, soldado! Parece ser que este hombre se encuentra ahora en otro lugar. Ahora nos dirigiremos a un punto indicado más al sur, en Marrowfields, para encontrar al cabo Reis siendo atacado por varios psicóparas. Así que tendremos que defenderlo y después hablar con él. Para llegar hasta él, se tiene que hacer de una forma concreta. Será utilizando esta zona central por la que no podemos pasar utilizando un vehículo. Sino que tendremos que bajarnos y seguir caminando. Aquí nos encontraremos numerosos enemigos basados en las diferentes variantes de torosimios. ¡Condenados ojos rojos son demasiados! ¡Farmando toleta! ¡Si alguien me oye, necesito ayuda! ¡Vas a palmar, soldadito! ¡No me toques con tus sucias morcidas! ¡Vengo dentro! ¡Esta da... ¡Me iba a sentir! ¡Bum! ¿Un buscador de la cámara? No creí que fuera tan importante. Uno de esos psicópatas se ha alargado con el núcleo energético. Sin él, Santuari está indefensa. Lleva ese núcleo en vuelta, Santuari. Voy a echarme una siesta. Despiértame cuando ya no esté en Pandora. ¿Se ha muerto? Era uno de los primeros lanceros carmesíes que recluté para los impasores. Y era un buen tipo. Recupera ese núcleo energético. Y ya que estás, mata a unos cuantos bandidos porris. Es un guiapriete. Eso parece un punto de ruta de zona. A veces tu dispositivo eco no puede encontrar la ubicación exacta que buscas. Explora la zona señalada con ese pedazo de círculo verde en tu minimapa. Tu objetivo está en algún lugar de esa zona. La siguiente parte de la misión consistirá en conseguir el núcleo energético. Aunque por primera vez veremos como también aparece un objetivo opcional. Que no confundir con misión secundaria opcional. Esto consiste en matar a 20 bandidos ojos rojos. Es bien sencillo. Vas hasta el campamento o vas directamente a por el núcleo energético sin perder ni un segundo. Tan solo perdiendo el tiempo necesario para matar a los enemigos hasta que suelten el núcleo energético. O la otra opción es ir con calma matando a todos y cada uno de los enemigos que nos esperan allí. Y luego vamos a recoger el aparato que estará seguramente por el suelo. Si queremos cumplir la parte opcional. En cualquier caso cuando tengamos el núcleo energético salimos pitando del campamento. Porque os aseguro que hay más de 20 enemigos para matar. Así que no habrá ningún problema para conseguir el objetivo opcional si decidimos hacerlo. Cuidado con los enemigos llamados nómadas. Que son estos que son mucho más grandes y parecen mucho mejor equipados. Y además llevan un arma pesada tipo ametralladora. El segundo enemigo del cual tendríamos que preocuparnos son estos enemigos que se llaman psicópatas. Y van directamente a por nosotros llevando en mano una granada. Como ya expliqué en vídeos anteriores. Estos psicópatas suicidas pueden hacernos un combo de dos explosiones basados en granadas. Así que cuidado porque una vez que explotan ellos la granada que llevaban en mano explota directamente después. Así que si veis que un enemigo de estos psicópatas que son bastante ágiles por cierto. Va a por nosotros intentar matarlo lo antes posible. Antes de que llegue a donde nos encontramos nosotros. Por suerte en este juego los saltos normales son bastante largos y nos mantenemos en el aire. Así que si tenemos espacio podemos hacer una especie de salto hacia atrás. Para que cuando intenten inmolarse o saltar por los aires. Esto se queda normalmente como parados. Así que la explosión no nos alcanzaría. Sé que estoy haciendo un rollo impresionante. Lo sé. Pero es que tengo que hablar algo. Si no el vídeo se va a hacer aburrido. Y solo tiro, tiro, tiro y tal. Aunque ya no me queda nada. Por suerte tengo mi preciada torreta que también por su parte mata a gente. Así que no está nada. Una otra opción es que como tengo esta granada que es de bastante área. Me sirve para matar a grupos más o menos grandes de enemigos. Y sabéis que me voy a callar hasta que haya matado a todos los enemigos. No, 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 no. La resistencia ha perdido hoy a un buen hombre. Pero seguro que a Raze le alegraría saber lo rápido que hacen al lado a esos ojos rojos. Ese es el núcleo energético. Genial. Al menos Jack no destruirá hoy Sanctuary. Regresa a la ciudad. Nos veremos en cuanto llegue. Te damos la bienvenida a los impasores. ¡Maldita sea! ¡Me están atacando! ¡A ver! Ahora con ya el núcleo energético en nuestra mano salimos pitando de campamento como ya dije anteriormente. Y nos dirigimos hacia el punto indicado en una esquina al noroeste del mapa. Para ir a la zona del santuario. Si tenéis el vehículo que utilizabais cerca os recomiendo utilizarlo ya que nos ayuda a ir un poco más rápido. Este es un mensaje para Sanctuary. El último bastión de la resistencia. Pandora, tal y como la conocíais. Con el caos, los bandidos... Esa época ha pasado. Si no os oponéis, esta podría ser una era de orden. ¡De paz! Solo deberéis entregaros y prometo que vuestras muertes serán rápidas. ¿Os gusta mi discurso? Por cierto, la última parte era mentira. Voy a pasarme mucho rato torturándose hasta la muerte, chusma de bandidos. Y lo disfrutaré aún más porque... No debería decir más. Tengo un secretito que... ¿Sabéis qué? Mejor que no lo sepáis. Probablemente solo sirva para confundiros. Chao. Roland, ¿eres tú? Ah, eres quien va atrás de la cámara. Entra rápido. El comunicador eco de Roland se ha parado. Necesitamos tu ayuda. Ah, ha, ha, ha. Has llegado a Villa Bandidos, ¿eh? ¡Bien hecho! Me alegrará ver un rostro conocido cuando convierta ese sitio en cenizas. Ah, y he decidido contarte mi secreto más adelante. Cuando te lo merezcas. Una vez entremos en esta nueva área, giramos a la derecha para subirnos a un pequeño edificio y hablar con el Teniente Davis. Ahí mismo primero desinstalamos el núcleo energético y luego ponemos el nuevo que acabamos de conseguir. Eres quien decía el comandante Roland, la persona que se enfrentó a Jack y sobrevivió. Mira, necesitamos tu ayuda, pero lo primero es lo primero. Las misiones principales, como podéis ver, son más largas de lo normal, cosa que es lo normal, ¿no? Para las misiones secundarias tienen que ser más cortas que las principales. En cualquier caso, intento que sea lo más ameno posible. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima misión, soldados. ¡Hasta luego!